Se aventaron para llevar cometas, para llevar cometas. No, yo no, yo no creo. Papi, se aventaron. No, pero esas cometas no se llevan. Papi, se aventaron. Usted le hace un mocho y se lo lleva. No, pero no se va solo. Usted le ha dado un niño de 5 años. Papi, con ese aventaron, suelta usted esas cometas y se le va solo. No creo, les han leado cometas de acá, pero no, yo no creo que se vaya. Pero, ¿por qué no? Porque es el mes de cometas en agosto, estamos en septiembre. ¡Suscríbete al canal!